¡Ya está! ¿Te sientes mejor? Gracias. ¡Me encanta Centopia de Noche! ¡Te tengo! ¡Es precioso, ¿a que sí? ¿Qué tal tu mano? Está bien. ¿Bailamos? ¿Por qué te quedas ahí parada? Gracias, Mom. Tienes unos reflejos tan rápidos. ¡Vaya! ¡Vosotras empezad a recolectar las flores! ¿Se pone tan mono cuando da órdenes? ¡Sí! ¡Vaya! Justo lo que iba a decir yo. La encontré ayer. Esta sí que es la Centopia sobre la que había leído. ¿Tu libro tiene un final feliz? Ahora sí. ¿No es divertido? Solo es tú y yo y la luna llena. Gracias.